...dicen que las cuevas de esta zona costera de Almería... ...han sido labradas para refugio de esparteros, pastores o mineros... ...lo cierto es que ha dado nombre... ...a una formación de origen volcánico... ...la Isla de Terreros, Monumento Natural de Andalucía... ...a este lugar San Juan de los Terreros... ...Pedanía de Pulpí... ...llegó este expedicionario del mundo submarino. "...me gustaba mucho Almería... ...este tipo de costa... ...estuve investigando un poco los fondos que había aquí... ...de origen volcánico... ...y bueno pues aquí no había ninguna escuela de buceo... ...y pues intenté abrir aquí mi escuela de buceo". En la superficie, los paredones de la Isla de Terreros... ...son un reflejo de la violencia de las erupciones volcánicas... ...la isla es aprovechada por colonias como la protegida Pardela Cenicienta. "...científicos que van a estudiar sobre todo la Pardela Cenicienta... ...y algún otro ave... ...que en esta isla, sobre todo en la Isla de Terreros... ...dicen que es la única isla del Mediterráneo donde anida este tipo de aves... ...entonces bueno pues viene mucha gente a estudiar ese tipo de aves... ...nosotros lo que hacemos pues bueno es el traslado hasta la isla de esta gente... ...y bueno y aprendemos de ellos todo lo que podamos porque nos gusta mucho". A poca distancia, Isla Negra... ...dicen que es un fenómeno parecido a las columnas de basalto de la Calzada de los Gigantes de Irlanda... ...su cráter es hoy una laguna. "...según dicen los expertos estas islas se formaron en Cabo de Gata... ...vale y que con el transcurso de los años de los años se van moviendo en esta dirección... ...hacia acá, hacia Murcia... ...entonces bueno dicen que cada año se mueve por unos milímetros nada más... ...pero bueno que fueron originalmente se crearon en la falla de Cabo de Gata". Estas islas tienen en torno a 5 millones de años. En las costas de San Juan de los Terreros... ...mucho tiempo después ocurren otros fenómenos relacionados con el vulcanismo. "...tenemos la geoda que este año van a abrirla al público... ...vamos que es algo que va a tener un impacto a nivel mundial... ...porque es la única geoda visitable del mundo". Próxima a la costa de San Juan de los Terreros... ...se encuentra la Sierra del Aguilón. Las excavaciones mineras abrieron las puertas... ...de uno de los descubrimientos más singulares a nivel mundial. La geoda gigante... ...propuesta como nuevo monumento natural... ...fue descubierta en 1999. "...ahora cumple uno de los requisitos de monumentos naturales... ...que pueda ser visitable... ...ahora lo es... ...entonces sí que podría ser un monumento natural... ...y supongo que se declarará". Con más de 8 metros de longitud... ...son un referente de la palohidrología. Estos cristales conservan partículas de agua en su interior. "...muestrando esas pequeñas gotas... ...y llevándolas al laboratorio... ...yo puedo obtener lo que se denomina la composición isotópica... ...de ese agua... ...que es característica de un cierto clima... ...de una cierta temperatura... ...o de una cierta humedad. Entonces claro... ...tener cristales de este estilo que te están diciendo... ...cómo era el clima hace casi un millón de años en este caso... ...pues es una joya desde el punto de vista científico". El próximo mes de octubre se abre al público... ...tras un periodo de prueba... ...se podrá observar aunque con limitaciones. "...no se puede entrar porque los cristales que configuran la geoda... ...son cristales de yeso... ...y el yeso es un mineral que tiene una dureza... ...dentro de la dureza es la dureza 2... ...de las más bajas de todo el mundo mineral... ...con lo cual... ...simplemente arrastrarse... ...entrar con zapatos o arañar los cristales... ...produciría un daño totalmente irreparable". Tras un periodo de pruebas en las que han accedido a la mina... ...los pulpileños... ...ahora llegará la oportunidad para la demanda del geoturismo... ...y con él... ...la creación de puestos de trabajo especializados. "...estamos formando a 54 jóvenes del municipio... ...del municipio del alrededor... ...para que sean las personas... ...que muestren al mundo la geoda... ...la geología es algo... ...yo creo que... ...del presente y del futuro de nuestro pueblo... ...porque gracias a la geología... ...yo creo que nos va a necesitar... ...miles y miles de personas de todo el mundo... ...vamos a referencia a nivel mundial".